Cuando pienso en ti veo florecer nuestros sueños Que ninguno puede detener, vuelvo a sonreír cuando pienso en ti Cuando pienso en ti siempre brilla el sol y en mi alma siento todo tu amor Cuando pienso en ti llevo en mi tu voz y recuerdo lo que éramos los dos Cuando pienso en ti Parabela, Valentino, Mateo y Bautista los amo Cuando pienso en ti vuelvo a renacer la ternura del abrazo que no estimas esa vez Aún está en mí cuando pienso en ti Cuando pienso en ti siempre brilla el sol y en mi alma siento todo tu amor Cuando pienso en ti llevo en mi tu voz y recuerdo lo que éramos los dos Cuando pienso en ti Cuando pienso en ti siempre brilla el sol y en mi alma siento todo tu amor Cuando pienso en ti siempre brilla el sol y en mi alma siento todo tu amor Cuando pienso en ti llevo en mi tu voz y recuerdo lo que éramos los dos Cuando pienso en ti ... ... ... ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!